Una persona con una herida de bala fue internada esta madrugada en el hospital San Juan de Dios. O sea, él llegó del colegio, es lo que dice mi hija. Esto sucedió ahí en casa. Ahorita no pide nada todavía hasta que él se le coopere y nos informe. Yo pienso que él nos va a informar.